Doña Juana Francisca Reyes es la señora quien recibió un golpe contundente en el rostro el 12 de diciembre en un piquete de familiares de presos políticos en el sector del Hotel Intermetro Centro. Doña Juanita relata que vive con temor a represalias por el hecho de ser una autoconvocada. Bueno, me siento un poco mal porque insegura, porque trabajo así en la calle, o sea, afuera, en la calle, bastante, como le quiero decir, agredida en otras palabras, porque yo vendo el frente del MIFIT en la calle, me daban el agua y ahora me la cortaron, les prohibieron a los muchachos que me hablen, que nadie me compre un quinto y bueno, y la policía pasa mucho y se detiene al frente, se ve motorizado en, como le quiero decir, en camionetas y al mismo tiempo me siento valor porque yo estoy con Dios y eso. Doña Juana relató que hacía en el sector del Hotel Intermetro Centro hace un mes. Bueno, me invitaron a una reunión que había allí en el hotel y entonces había habido un muchacho que se había suicidado de los azul y blanco y entonces queríamos ir al entierro. Entonces iba con mi hija, íbamos a querer ir al cementerio, pero en ese momento quedé atrapada del piquete y se hizo el alboroto y ahí salí golpeada. Y yo también fui al entierro. Aquí lo que queremos es la paz, queremos libertad, es lo que ellos no nos están dando, ni paz ni libertad, más bien es represión, entonces porque tanto de que están ensañando al pueblo y sobre todo a sus trabajadores, que tanto que ni siquiera nos hablen, que somos como un ser despreciable según para ellos. Y entonces lo que queremos yo, en mi conciencia, lo que quiero es que todo el mundo tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que los jóvenes estudien, trabajen, por lo menos a mis hijos, a mis nietos ahorita los están asediando, parece que hasta los van a sacar del trabajo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.